Es uno de los clásicos que tiene simplemente corriente, es el segmento del Taekwondo ITF. Antes de conversar con el Master Jorge de Marchi, le decimos feliz cumpleaños a la doctora Perla Yuli y a Luz del Curto, que seguramente festejarán el día 28 de octubre. Estamos próximos a llevar el año, nos quedan dos meses. Enero, perdón, fíjate que ya tenemos que tener enero, estoy pensando en enero, noviembre y diciembre. Y bueno, estos últimos días estuvimos en Carlos Paz en un torneo. Este es un circuito nacional que estamos llevando a cabo. Además de nuestros torneos provinciales, nacionales, que hacemos cada escuela que compone una federación, ahora vamos a hacer una vez al año, en un lugar diferente, preferentemente turístico, un torneo a nivel nacional. Carlos Paz fue un torneo muy convocante, más de 500 competidores. Nosotros fuimos con 107 competidores. Y este torneo se va a repetir el año que viene, en la misma fecha, en el feriado largo de octubre, en el Mar del Plata. Así que se incorpora el Mar del Plata para nuestro calendario anual de competencia para el 2016. ¿Actividades acá en corrientes, en resistencia? Bueno, ahora estamos ajustando lo más próximo del 31 de octubre, donde vamos a hacer nuestra revalida de cinturones negros, de corrientes capital, resistencia, y donde más o menos 100 danes van a estar revalidando su graduación, como todos los años, y ante una mesa examinadora, y después algunos que van a rendir para la categoría de primero, segundo, tercero, cuarto, y uno que viene para el sexto dan. Me picó la curiosidad, ¿qué va a haber en enero? Bueno, en enero, como todos los años, arrancamos con un curso, un masterclass y un examen de graduación en Empedrado, más precisamente el 6 de febrero, no es en enero. En enero estamos con pretemporada, es el 6 de febrero. Y el 28 o 29 de febrero, en el tradicional torneo de verano, en Paso a la Patria, donde, como todos los años, ya sabemos que es un éxito. Gracias, como siempre. A ustedes, y bueno, seguramente van a tener muchas imágenes de todo lo que nos queda acá hasta fin de año, porque son muchísimas las actividades que tenemos entre exámenes, cursos y revalidas.